Muy buenos días a todos, los que estamos ahora en clase, los que más adelante van a ver el video sobre este tema de neuropsicología de las funciones ejecutivas. Recuerden que hablan con Diego Armando León. Muy bien, para comenzar hablando de las funciones ejecutivas hay que hacer una claridad y es que este es uno de los temas más llamativos que a la mayoría de los neuropsicólogos y clínicos en general, por ejemplo en psicología y en educación, en la actualidad les llama la atención, que más les interesa. No sé por qué se ha vuelto tan taquillero el tema de funciones ejecutivas y básicamente pues como que se ha vuelto la explicación de cajón para muchos problemas sociales, ¿no? Entonces, que los problemas de aprendizaje de colegio, funciones ejecutivas, que problemas de control de las emociones, funciones ejecutivas, que problemas de clínicos, función, o sea, en psicología clínica, funciones ejecutivas, de desempeño laboral, en funciones ejecutivas. Entonces se ha vuelto como el comodín para explicar, abordar, intervenir en diferentes ámbitos, tanto en neuropsicología como en psicología, en educación y en diferentes ámbitos, ¿no? Incluso ayer estaba evaluando una tesis de maestría sobre la escritura y funciones ejecutivas. Y pues lo que yo siempre les digo cuando hablamos de funciones ejecutivas es que, a pesar de que es un tema tan atractivo, como por ejemplo el de neuronas espejo, ¿sí? Es un tema conceptualmente complicado. Es un tema que conceptualmente no tiene un... en su historia y en su abordaje no tiene una consistencia teórica tan fuerte como otros constructos. O sea, en últimas estamos hablando también de un constructo. Pero aquí estamos hablando de un constructo menos homogéneo. Por ejemplo, si hablamos de lenguaje, sabemos que los diferentes componentes, habilidades, procesos que estamos... que convergen en la palabra lenguaje, todos están relacionados con fines comunicativos, regulación del comportamiento. Un cambio en funciones ejecutivas no es tan claro cuál es el punto central de estas funciones, ¿sí? Y por otro lado, también con memoria, por lo mismo. Más o menos estamos hablando de poder volver a usar las experiencias vividas. En cambio, con funciones ejecutivas es bien complicado establecer tanto una definición operacional, una definición de trabajo, como contar con modelos consistentes, organizados y rigurosos y rigurosos para abordarlos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este... en el día de hoy es tratar de construir un modelo, ¿sí? De llegar a un acuerdo sobre un posible modelo de funciones ejecutivas. Bien. Algunas definiciones que ustedes se pueden encontrar en la literatura, por ejemplo, están las las clásicas definiciones del ESAC, de STUF, que hablan de un conjunto, una constelación, ¿sí? De diferentes habilidades o capacidades que se usarían para poder responder a las situaciones cambiantes. O sea, que hablarían algo como de la flexibilidad del comportamiento y la adaptación del comportamiento. En otras definiciones, por ejemplo, el artículo que ustedes... el capítulo que ustedes leyeron, no es un artículo, la revisión que ustedes leyeron, de Diamond, él lo toma desde una postura un poco más cognitivista como un conjunto de procesos de arriba-abajo, ¿sí? Cuando hablamos de lo arriba-abajo, estamos hablando de procesos en cierta medida de acceso y respuesta voluntaria, ¿sí? Que permiten una... cierta ganancia de control sobre el comportamiento, ¿sí? Entonces, tendríamos los famosos, cuando vimos en atención, procesos abajo-arriba, que serían procesos guiados por los estímulos más automatizados, y en su contraparte tendríamos un conjunto de procesos en esta postura computacional que dependen más de lo volitivo, de la intencionalidad, pero pues ahí no es tan claro tampoco a qué se refieren con lo voluntario, ¿no? Bueno, esta es una definición de Goldstein, ¿sí? Entonces, nos dice que es un concepto sombrilla, o sea, que engloba muchos otros conceptos, es un constructo que engloba otros constructos, eso ya lo hace complicado, es un constructo de constructos, y muchos de esos constructos, pues la lista que entra dentro de esta sombrilla, dentro de este saco, esto parece el bolso de Hermione, de Harry Potter, ¿no? Que le cabe de todo. Entonces, aquí entran cosas como planificación, solución de problemas, flexibilidad cognitiva, pensamiento estratégico, psicológico, inhibición atencional, inhibición emocional, inhibición del comportamiento, automonitoreo, y todos los autos podríamos meterlo acá, todos los metas también, metacognición, metalenguaje, metamemoria, ¿sí? Por eso es que le gusta tanto a los educadores, ¿no? Por todos estos autos y metas, ¿no? Automonitoreo, autoestima, etcétera, y metamemoria, metalenguaje, metacognición. Bien, pero pues no está claro a qué tienen en común todos esos procesos. Por ejemplo, ¿qué tienen en común la inhibición de la agresividad con el automonitoreo, con la memoria de trabajo? Sí, muchas veces como que estamos hablando de dos cosas muy, muy diferentes, lo vieron en la literatura, las tareas son bastante diferentes, los componentes neurobiológicos son bastante inciertos, entonces, y difusos, entonces, eso le resta bastante consistencia, claridad, y de cierta forma validez al constructo de funciones ejecutivas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Eso es a lo que nos enfrentamos. Y todo eso, pues, se va a ver reflejado a la hora de la evaluación, ¿no? O sea, cuando no hace una evaluación, por ejemplo, cuando utiliza pruebas como la batería de funciones ejecutivas, el Banfe, uno ve un mundo de pruebas con unas puntuaciones bastante diversas, pero además unas puntuaciones que no son consistentes a través del tiempo, que si tú la aplicas a las 8 de la mañana, las personas tienen una puntuación determinada, si la aplicas a las 12, otra, si la persona estaba de mal genio, tiene una puntuación, si la persona está tranquila, otra, si la persona se acaba de tomar un Red Bull, tiene una puntuación, si se está medio dormida, otra puntuación, entonces es una, es bastante complicado tanto organizar conceptualmente, valorar, rehabilitar y usar en general todo esto de las funciones ejecutivas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, aquí nos quedamos con que serían todas estas familias como algo central en todas las funciones ejecutivas, sería al, eh, que permite un control voluntario, ¿no? ¿A qué creen ustedes que se refiere a eso del control voluntario? Bueno, no sé si alguno quiere participar. ¿Qué creen ustedes que tengan intencionalidad? O sea, que la persona conscientemente haga las cosas porque quiere, más no porque es una reacción a algún estímulo o algo así. Sí, pero ahí nos metemos con otros problemas, es el problema de la conciencia y el problema de, o sea, el problema de, o sea, el problema de eso de querer, ¿no? O sea, ¿qué es eso de querer? Sí. Por, y, bueno, no voy a tanto profundizar en eso porque el tema hoy no es sobre conciencia e intencionalidad, pero entonces, eso también, ese es un problema bastante grande en psicología y es que no hay claridad a qué se refieren con eso que, con esos, con esas, con esa deliberación voluntaria, ¿sí? De ese querer, pero más adelante pronto volvemos sobre eso. Gracias, Gabriela. En últimas, y lo vamos a ver más adelante, puede estar relacionado con algo de usar el lenguaje para la toma de decisiones, usar como unos enunciados lingüísticos para referirse a uno mismo, ¿sí? Y así controlar la toma de decisiones. Muy bien, gracias, Gabriela. Vamos entonces con un abordaje histórico rápido sobre el concepto de funciones ejecutivas para tratar de darle un poco de sentido a la, a cómo se comprende actualmente las funciones ejecutivas. Por un lado, tenemos, eso no es nada nuevo y es, y, pues, eso es un poco en contravía de lo que pensarían muchos de los que se maravillan de este concepto y es que parecería algún concepto nuevo, revolucionario, neurobiológico, etcétera, que no necesariamente lo es. Ya desde, filosóficamente, desde los diegos incluso, ya existía la, la, la pregunta por cuál la diferencia entre los actos volitivos y los actos automáticos, ¿no? Esto de lo volitivo no es nada nuevo. Entonces, como que, incluso hay un abordaje aristotérico sobre esto, ¿no? Entonces, sobre cómo la, la voluntad podría ser una, una cualidad humana, pero bueno. Entonces, hay un abordaje bastante clásico en, en filosofía, por lo menos en ciencias sociales, sobre la distinción entre las conductas voluntarias y las conductas involuntarias, o las conductas automáticas, ¿sí? Y esto ya con el surgimiento de la psicología de los mismos trabajos de Wundt, ¿sí? Y otros trabajos más adelante, pues, comienza a hacerse mayor énfasis sobre que hay un conjunto y, pues, en medio de toda esta filosofía racionalista, ilustración, ¿sí? Donde se comenzó a destacar bastante que lo propiamente humanos, lo intelectual, y, pues, va a ser parte de las pruebas de inteligencia más adelante, va a ser la capacidad de toma de decisiones voluntarias, ¿no? Entonces, se comienza a hacer esa distinción donde lo humano sería lo voluntario, lo intencionalmente voluntario, el razón, la tom, la resolución de problemas basado en argumentos o en planificación o en razón y la conducta controlada, ¿no? Entonces, también con un fuerte sesgo religioso y, bueno, todo lo que ustedes conocen un poco también de la postura cartesiana y demás. En contraposición de lo animal y lo mecánico, que sería más automático, más irracional, involuntario, etcétera, ¿no? Entonces, esa dixtaposición de conceptos ya comienza a radicalizarse desde el siglo XVIII y XIX con el surgimiento de la psicología científica y ya comienza, pues, todo un intento por explicar y estudiar la conducta automática versus la conducta controlada, ¿sí? Bueno, otra línea de investigación o de abordaje, estas son líneas independientes que van a comenzar a converger, ¿sí? En el siglo XIX también, pues, tenemos el surgimiento de los grandes aportes de los anatomistas y de los grandes, de la neurología del comportamiento, ¿no? Es donde surgen esos casos que hemos hablado de Paul Broca, de Carl Wernick, y uno de los casos que no se aborda en ese tiempo, pero que sucedió en el siglo XIX va a ser el caso del señor Phineas Gage, ¿sí? Y ya comenzando, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, este caso comienza a socializarse, a publicarse, y combinado un poco con la incertidumbre que había sobre la función de los lóbulos frontales, pues, comienza a dar luces un poquito sobre las posibles funciones de los lóbulos frontales, creando toda una línea de argumentación acerca de lo que hacen esta corteza prefrontal basado en este paciente, básicamente, es casi que todo basado en el paciente de Phineas, ni siquiera fue un paciente en este caso, en esta historia de Phineas Gage. Y por último tendremos la postura bigosquiana, entonces, que también va a surgir sobre inicios del siglo XX, y, pues, aunque él no está hablando ni de la... bueno, él habló bastante, eso sí, él va a retomar este punto de la conducta automática versus la controlada, pero él no lo va a hacer como desde una postura interna, representacional, no como una propiedad del individuo, sino él va a hablar que la conducta controlada haría parte, o se podría explicar, por el concepto de funciones psicológicas superiores, ¿sí? Y donde esta conducta controlada sería el resultado de los dispositivos socioculturales históricamente desarrollados, que son transmitidos a través de las generaciones y en la socialización para facilitar, pues, el funcionamiento de los seres humanos. Entonces, que los seres humanos, ¿sí?, como un legado cultural, tendrían unas herramientas que le facilitan el control del comportamiento, las emociones, la atención de los individuos, y, pues, esto sería apropiado a partir de las interacciones sociales, ¿no? Entonces, esta sería la postura de sociocultural bigosquiana. Bien, esta postura racionalista, individualista, internalista, funcionalista, por llamarlo de alguna forma, para interpretar la conducta automática versus la razonada, va a decantarse o va a retomarse cuando surgen los modelos de procesamiento de información en la década de los 60s y, pues, propiamente se va a acuñar el concepto de función ejecutiva por Prebrandt, ¿sí?, y como un intento de proponer un modelo computacional informático para interpretar el control comportamental, ¿sí? Y de ahí ya vienen, pues, los aportes de todos estos modelos neuropsicológicos que ya hemos visto, ¿no? Vimos Brebrandt cuando hablamos de atención selectiva, Stussy Benson como otros modelos de control atencional, el modelo de Posner y Peterson, el modelo de Chalice del sistema atencional supervisor también como modelo de atención, el modelo de ejecutivo central de Baddeley para hablar de la memoria de trabajo, y la propuesta de Fuster del sistema 1, que sería automático, versus sistema 2 controlado, ¿sí? Todos estos trabajos son trabajos que van a desarrollarse desde la década de los 70s a través de todo el final del siglo XX, ¿sí?, hasta más o menos, incluso todavía son muy fuertes, y tratando de explicar desde un paradigma del procesamiento de información, de la representación interna, abstracta, de la metáfora del cerebro como hardware y la función ejecutiva como un software o algo así como un tipo de algoritmo de representación, ¿sí?, que le facilita al individuo acceder o representarse a sí mismo, y bajo estas autorrepresentaciones acceder a procesos de autocontrol, control atencional, lo que sea, ¿vale? Y entonces esto va a fortalecerse enormemente en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y es más o menos como en gran medida la noción que se tiene actualmente. Por la otra línea, entonces vemos cómo Luria, en la línea neurobiológica, va a tener un aporte muy, muy importante. Luria es un personaje bien interesante, ruso, entonces él va, él fue compañero del ex-Sevinovich Vygotsky, y él va a incorporar el concepto de funciones psicológicas superiores, y lo va a llevar hacia la evaluación y la intervención de pacientes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y con esto, pues, él va a proponer las primeras baterías de evaluación de las funciones neuropsicológicas y de intervención. Entonces, él, a partir de sus trabajos, entonces va a proponer su modelo de los tres grandes componentes encefálicos, los anteriores, los posteriores, los mediales, y donde los componentes anteriores estarían bastante implicados en la adquisición, el desarrollo y el mantenimiento de estas funciones psicológicas superiores, ¿sí? Y de alguna forma, estos componentes anteriores, o estas funciones psicológicas superiores, así como lo había propuesto Vygotsky, están mediadas por el habla, ¿sí? Por los actos de habla. Y cuando se ven alteradas, se ve disminuida la capacidad de autorregulación de los individuos. ¿Vale? Entonces, muy bien. La postura computacional, racionalista, internalista, representacional, funcionalista, sin que está en amarillo, va a retomarse durante la década de los noventas y principalmente durante este siglo, en la postura de las neurociencias cognitivas a través de las tareas que ustedes le dieron en el artículo de Diamond, pero ya con el uso de neuroimágenes funcionales, de electroencefalografía, y otras técnicas de neurociencia cognitiva, para tratar de establecer cuáles serían los correlatos, los componentes neurales asociados a internos individuales que poseen supuestamente los individuos, para poder realizar las tareas que desarrollaron estos señores. O sea, de acá. Para tareas de memoria de trabajo, para hacer tareas de control atencional, para hacer tareas de división, para hacer tareas de atención sostenida, etc. Se retoma, tiene un auge durante el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI, enorme, el caso de Phineas Gage, esto se va a popularizar en casi todos los libros de texto en psicología, neuropsicología, neurociencias y demás, es uno de los casos más famosos, yo creo que todos ustedes conocen ya o han escuchado hablar del señor Phineas Gage, y se retoma de alguna manera los postulados, pero el grosor de la línea dice la importancia del aporte. Entonces, de alguna forma se retoma la postura de la neuropsicología clínica, de la evaluación y la rehabilitación propuesta por Luria, pero se desecha la propuesta culturalista, materialista dialéctica, de las funciones psicológicas superiores, tanto de Luria como de Vygotsky, y se desecha también esto de la importancia de los actos de habla sobre la explicación de las funciones ejecutivas. Entonces, lo que se va a fortalecer la postura o la concepción de funciones ejecutivas del siglo XXI va a ser la postura computacional, representacionalista, funcionalista, racionalista, internalista, y la atribución a los lóbulos frontales, o principalmente a la corteza prefrontal de estas funciones. Entonces, la corteza prefrontal se va a volver casi que el asiento, el módulo, por ponerlo en esos términos computacionales, encargado de las funciones ejecutivas. ¿Sí? ¿Y qué tenemos más o menos en la actualidad? ¿Cuál es la concepción actual de funciones ejecutivas? Dentro de la mayoría de los científicos cognitivos, o de los cognitivistas, de los neurocientíficos, y de los neuropsicólogos, la concepción de funciones ejecutivas es como un proceso cognitivo. ¿Sí? Y pues, yo creo que si hablamos con todos ustedes que entienden por proceso cognitivo, va muy en esta medida, ¿no? Como algo que, como el procesamiento de información que ocurre dentro de una persona, o dentro del cerebro de una persona, o en la mente de una persona, o algo así por el estilo, ¿no? Muy como en el sentido de la matrix, de esta metáfora del ordenador. Y, de alguna forma, estos procesos, mecanismos cognitivos, que son también bastante hipotéticos, ¿no? Están involucrados en las conductas dirigidas a metas, la facilitación del ajuste de la conducta a las variaciones ambientales, y el asiento de esto sería la corteza prefrontal, donde su alteración conllevaría necesariamente a una disfunción comportamental y de la personalidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que, dado que el componente que se encarga de controlar la conducta serían las cortezas prefrontales, si ese componente llegara a fallar, entonces vemos que todo esto, todos estos grandes elementos de la humanidad, que sería el intelecto, el razonamiento, la toma de decisiones voluntarias, la inhibición, la personalidad, se vería alterado, ¿no? Pero cuando uno va en la vida real a ver un poco esto, esto es problemático. En realidad, no todas las personas con lesiones prefrontales tienen cambios de personalidad ni tienen alteraciones en estas tareas. Vemos que las posibles alteraciones son más dependientes del contexto de aplicación, del conocimiento de la tarea, del uso de los conceptos asociados con la tarea. Vemos que los cambios, tanto en el control del comportamiento, en la solución de problemas y en la personalidad, son bastante diversos entre personas y en el curso de la enfermedad, donde por lo general, dependiendo de la lesión, si no es algo de neurodegenerativo, suele haber recuperaciones bastante buenas. Y pues que esta postura en últimas es muy problemática por varias razones. La primera razón es porque en realidad el modelo computacional pues es un regreso al dualismo, ¿no? Es proponer de nuevo otra vez que hay como algo mental en alguna parte de la cabeza de las personas. Ahora lo ponemos en el cerebro, ¿no? Y es volver otra vez a lo que hemos criticado, esa postura frenológica de ubicar funciones en alguna parte del cerebro. Y en ese localizacionismo frenológico, en esa nueva neofrenología, pues hay un problema enorme y es que la corteza prefrontal, en realidad lo que tiene es una intensa cantidad de conexiones. O sea, no puede ubicar ninguna función en la corteza prefrontal. Lo que debo hacer es referirme a las conexiones que ella tiene con una gran cantidad de componentes. Entonces, esta postura, que es la más fuerte, la que van a encontrar en cualquier tipo de texto sobre funciones ejecutivas, es en realidad bastante problemática conceptual, epistemológica, ontológica, metodológica, y hasta éticamente, ¿no? Entonces, yo sí me separo enormemente de la postura central de funciones ejecutivas, pero se las presento porque es lo que hay, ¿no? Bueno, y la gran pregunta es qué pasó con la postura vigosquiana, qué pasó con el aporte sociocultural, qué pasó con esto que se nos había propuesto desde inicios del siglo XX sobre que las funciones de control, las funciones de la conciencia, lo que hace un momento nos decía como... se me olvidó su nombre, Gabriela Roa, como poder conscientemente, con palabras, frenar, inhibir, planificar, que sería un legado cultural donde quedó esa aproximación. Eso, pues, se eliminó de la noción de funciones ejecutivas porque, en últimas, en el momento, estamos en la moda de los modelos computacionales y neurales. ¿Sí? Bueno, entonces... En la actualidad, entonces, un poco lo que ustedes veían en la literatura de Diamond es que era esto, ¿no? Es una... Este es el modelo que ustedes veían donde también a él le costaba, y él lo decía por todos lados de la literatura, como organizar todas las tareas. Él trató de proporcionar un modelo basado en tres componentes, como en tres categorías, que era memoria de trabajo y control inhibitorio, y los dos aportando a este concepto de flexibilidad cognitiva. Pero muchas veces lo decía, no, es... O sea, yo no puedo separar los desempeños de memoria de trabajo de los desempeños de control inhibitorio o de flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Y, en últimas, pues, él trata de proponer este modelo, pero igual, pues, tiene sus reparos, ¿no? En general, la mayoría de los modelos actuales de neuropsicología son modelos absurdamente localizacionistas y, entonces, tratan de igualar función ejecutiva con corteza prefrontal, basados principalmente en casos como el de Phineas Gage, que ya vamos a ver un poquito todo el enredo que hay con Phineas Gage. ¿Sí? Y algo que tenemos que entender es que la corteza prefrontal hace más cosas que funciones ejecutivas. O sea, está implicada en una gran cantidad de aspectos de nuestra vida más allá de las funciones de control. ¿Sí? Y que las funciones ejecutivas son mucho más que corteza prefrontal. Entonces, no podemos igualar funcionamiento ejecutivo con corteza prefrontal. Eso es un error. Esto es conceptual, ¿no? Ya que, además, es una explicación circular, ¿sí? Entonces, la mayoría de los textos lo que encuentra es ¿qué son las funciones ejecutivas? Son las funciones de la corteza prefrontal. Y ya uno queda como así que... ¿Y entonces qué hace la corteza prefrontal? Ah, la corteza prefrontal se encarga de las funciones ejecutivas. Entonces, ninguno de los dos se está explicando, ni siquiera están describiendo. Simplemente, están realizando una explicación, unos enunciados circulares, tautológicos que no permiten ni poner en tela de juicio esto, los enunciados, ¿sí? Ni contrastarlos, ni descartarlos, ¿no? O sea, no hay forma de decir sí, sí o sí no. Entonces, porque el uno define el otro. Entonces, es cerrada la definición circular. Y esto, pues, hay que cambiarlo de alguna forma, ¿no? Esta aproximación tiene una baja consistencia teórica, como ya les dije, dependiendo del autor, ustedes van a encontrar más de 33 constructos hipotéticos que caben dentro de la sombrilla, dentro de este bolso de Germán infinito de funciones ejecutivas. Y dependiendo cada cultura, pues, se le meten diferentes cosas sobre cada contexto. Entonces, es bien complicado como darle una organización a la literatura sobre funciones ejecutivas. los límites entre cada categoría, por ejemplo, entre memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva o control inhibitorio son difusos. Lo mismo, por ejemplo, entre control inhibitorio atencional y conductual o motor también son bastante complicados. Entonces, esto hace, las tareas no son absolutamente específicas, y no son sensibles a los daños o alteraciones de cada una de estas. Y, pues, hay un serio problema en el contexto reales para lo que se evalúa en un lugar evaluarlo en el otro. Además que muchas de esas tareas pues tienen un sesgo cultural grandísimo, ¿no? Son tareas que son típicas en una cultura pero no en otra. Por ejemplo, muchas de las tareas de memoria de trabajo, contar dígitos en orden inverso, o sea, repetir dígitos en orden inverso. Hay culturas donde no se usan ese tipo de actividades en la vida diaria, entonces las personas van a tener puntajes muy bajitos, porque en últimas esto depende del uso, o sea, esto no es algo que se tenga en la cabeza ni que esté dentro del cerebro y que uno pueda con una tarea sacarlo. Es algo que es una habilidad, como toda habilidad se adquiere, se desarrolla y se perfecciona o se mejora su desempeño con el uso. Entonces parece que está montada más sobre unas expectativas y unos usos anglosajones, del norte, occidentales, que castigan muy duro a otras culturas. Hay también una dependencia contextual enorme, hay olvido la variable cultural y pues todo lo que hemos ya hablado de las limitaciones que tiene en neuropsicología el modelo computacional. Y todo esto ¿a dónde nos lleva? la definición que yo les doy, o sea, lo pueden colocar como, no necesito referenciarlo, ¿sí? como una definición proporcionada en esta clase, ¿sí? León 2021, comunicación personal, es que es un concepto sombrilla, es un constructo sombrilla, si lo quieren poner de alguna forma, es decir, que es un constructo que engloba una gran cantidad de otros constructos, y en general todos esos constructos ¿a qué se refieren? Todos los treinta y pico, los cincuenta palabrejas que pueden denominarse como funciones ejecutivas, todas ellas ¿a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a las habilidades que pueden ser adquiridas, desarrolladas dentro de una cultura para facilitar el control voluntario durante tareas o actividades cognitivas, afectivas, motoras y sociales en un contexto específico. ¿sí? Entonces, y ya les voy a, y ya vamos a abordar a qué nos referir, podríamos referir con eso del control voluntario, ¿no? Entonces sería como un constructo sombrilla que recoge o engloba las habilidades. y ya vamos a abordar las habilidades. ¿sí? 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 Muy bien, entonces sería esto. ¿Listo? Constructo sombrilla que recoge las habilidades para el control voluntario durante actividades cognitivas, afectivas y sociales en un contexto y cultura específico. O específica. Tendríamos nuestro concepto o nuestro abordaje de lo que podríamos hablar sobre lo que en la actualidad son las funciones ejecutivas. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta